En saludo al 201 aniversario de proclamación de la independencia de Centroamérica, en todas las escuelas del país se realizarán actos cívicos, culturales y desfiles. También vamos a estar premiando los ganadores del certamen de poemas, ensayos y composiciones sobre el proceso de independencia y la batalla de San Jacinto. Se va a realizar una pasarela y desfiles de modas de la época. Narrando el contexto en que se daban estas modas, estas formas de vestirse durante la época colonial y en el tránsito hacia la primera independencia. Siempre en el marco de las fiestas del orgullo, dignidad y soberanía, Vanegas anunció que esta semana se iniciará la reconstrucción total de la Escuela Marcelina Peralta en Quesalcuaque León, para lo cual se invertirán casi 50 millones de Córdobas. Y también reiteramos que se está iniciando un gran proyecto de rehabilitación total del Centro Escolar Marcelina Peralta en Quesalcuaque León, el cual nos va a llevar a una inversión de casi 50 millones de Córdobas. En este mes los estudiantes aprenderán a través de proyecciones fílmicas el aporte de los indios flecheros de Matagalpa en la heroica Batalla de San Jacinto, la gesta que marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.